¿Qué pasa con el túnel subfluvial? El sábado por la mañana, cada tanto van largando de a 10 o 15 camiones, tanto del lado de Paraná como del lado de Santa Fe, cada tanto están haciendo circular por lo menos a los primeros, los que estaban desde el sábado por la mañana. Si bien ahora todavía permanece cortado, tanto del lado santafesino como del lado paranaense, larguísimas colas, tanto en el túnel subfluvial como en el acceso norte también, aproximadamente en total más de 100 camiones todavía están allí del lado paranaense. Y aquí del lado santafesino recién pude corroborar mientras estaba viniendo aproximadamente hasta el kilómetro 15, pasando el kilómetro 15, pasando incluso el primero de los arroyos del lado santafesino, el arroyo de las Sandías, todavía continúa la cola de los camiones del lado de la provincia de Santa Fe. ¿Qué es lo que específicamente están reclamando? En principio, beneficios. Tanto beneficios para el pago de combustibles como para el de los peajes. Básicamente, ellos lo que están comentando es que, como todos, tuvieron un aumento del gasoil de cuatro subas en el último mes y medio, que esto no puede ser posible, una situación económica que apremia, por supuesto, como en diferentes sectores, pero lo que están pidiendo sustancialmente son estas dos cuestiones. Es consideración por parte del gobierno nacional para que disminuyan, por lo menos para este sector, o que tengan beneficios tanto para los combustibles como para los peajes. Un total de 15 ítems serían los que estarían dispuestos a dialogar con el gobierno central. Hay que mencionar también que ellos no conforman ninguna de las cámaras ni están nucleados en sindicatos o gremios. Son transportistas autos convocados que, a partir fundamentalmente de una situación económica crítica, están queriendo charlar, queriendo dialogar con el gobierno nacional respecto de estos puntos. Hay que mencionar también que la Cámara de Transportes de Carga de la provincia de Entre Ríos, en principio, acompaña el reclamo, pero no la modalidad. Hoy se pudieron, hoy se pudo los diferentes medios locales charlar precisamente de esta situación y dicen, a ver, es cierto, el reclamo está, la situación económica es difícil, se está haciendo cada vez más dificultosa para todos. Ahora nosotros no acompañamos esta medida de fuerza, esta modalidad de reclamo que se instaló fundamentalmente en la ciudad de Paraná y en el túnel del lado de Santa Fe también, pasada la mañana del pasado sábado. Sí, un par de cosas que tengo para aportarte, Pau, la primera es que el costo del peaje del túnel que tienen los transportistas es uno de los menos onerosos que tienen en todo el país, teniendo en cuenta la vía de comunicación. Es la obra de ingeniería más importante del país, es una obra que te simplifica enormemente el tránsito y los tiempos, la comunicación, te conecta con una avenida como la avenida Alem, en el caso que desemboques en Santa Fe, te deriva a la avenida Mar Argentino, te conecta con rutas nacionales, es una vía de comunicación espléndida. Sin embargo, esto no quiere decir que no paguen mucho en el puente Rosario Victoria o en otros peajes donde realmente te matan con los números. En ese sentido, uno debe aclararlo. En otro sentido, hubo una, por lo menos en mi experiencia, yo nunca voy a estar en contra del reclamo, de un reclamo general, de un reclamo grupal, en la medida que tenga cierta razonabilidad. Este pareciera ser que la tiene y hoy pensaba, la Gendarmería hoy estaba guiando el tránsito en la salida de Paraná para ingresar al túnel del lado de Paraná. Y la Gendarmería está para otra cosa, no para ordenarte el tránsito. Uno podría decir, la Gendarmería tendría que estar ahí para, con una orden judicial, decirle a todos los camiones, despejen el tránsito. Porque está el derecho a transitar y todo lo que ya sabemos a nivel constitucional. Ahora, por otro lado, también te puedo decir que si no hubiese sido por el control del tránsito de la Gendarmería, hubiese un caos. Claro, no hay nada. Un caos tremendo, hubiese generado mucha violencia, mucha disconformidad, mucha bronca de los vehículos particulares. Y la verdad que la presencia de Gendarmería ahí haciendo eso fue fundamental. No sé si es una decisión, digamos, política que se baja hacia las fuerzas de seguridad de Gendarmería. Es una decisión del juez de decirle, bueno, mientras se garantice el tránsito vehicular, ustedes controlen el tránsito y eviten que haya algún disturbio. La verdad es que hoy están ocurriendo las dos cosas. Está super visible el reclamo, miren lo que son esos camiones. Pasar por esas colas extensas de camiones es realmente impresionante. Y por otro lado, los vehículos particulares y los camiones de actividades esenciales pasan pago. Así que bueno, hay que bancarse un poquito la demora. Por ahí puede llegar a haber algunas demoras, ¿no? De algunos pocos minutos, entre 15 y 20 minutos de demora. Sobre todo del lado paranaense, ¿no? Si uno quiere pasar para la provincia de Santa Fe. Y está la opción, perdón, y está la opción de transitar, Pau. Está la opción de transitar. No como la... Esto corre por mi cuenta. La situación que vivimos en el ingreso de Santa Fe hace unos días por 10 pescadores que no representaban al Consejo Provincial de Pescadores, que te cortaron una ruta nacional y te evitaban transitar o por el puente Oroño o por el puente colgante. Ahí cuando te limitan toda la capacidad de circulación, ahí ya tiene otro color la protesta. Sí, sí, sí. Ahí ya pasó a otro nivel. Eso es real y sobre esta situación puntual hubo muchísimos llamados a los medios locales también en horas de la mañana para saber precisamente esto. Los autos particulares pueden pasar, pueden transitar, puede haber comunicación entre las dos provincias. ¿Qué pasa también con ETASER? ¿Qué pasa con fluviales también? Bueno, los colectivos también están pudiendo circular. Solamente el paro es total, por lo menos hasta el momento, en relación al transporte de carga. Como recién decías vos, todo lo que tiene que ver con el transporte de algunas cuestiones esenciales, como por ejemplo el transporte de mercadería farmacéutica, bueno, todo eso puede estar circulando y lo hace con normalidad. Y los transportistas que al momento de cruzar precisamente este viaducto no tengan carga, sí también van a poder circular. Solamente el transporte de carga que esté completo en este momento o que ya esté circulando con mercadería son a los que se está parando. No se sabe por el momento hasta cuándo. Si bien hubo una reunión en horas de la mañana de estos transportistas autoconvocados con la Cámara, se espera también que haya una convocatoria y una nueva reunión para el próximo día miércoles. Todavía no hay definición respecto de cuándo se levantaría el paro y de esta manera que puedan volver a circular los transportistas tanto de Paraná como los santafesinos. Hay que decir que esto no se circunscribe solamente a un reclamo de estas dos provincias. En Córdoba, por ejemplo, también vos decías, Rosario Victoria también está cortado. Autopista Rosario de Buenos Aires también. En Buenos Aires también, así que realmente es una cuestión que de alguna manera está unificando el reclamo de transportistas prácticamente, sobre todo en la región centro, en estas provincias está claro de que es uno de los reclamos. Y déjame aportar un ratito más en relación a los peajes. Tenemos tiempo hasta las 4 horas de lo que damos. Te dejo, te dejo. Nos contaba uno de los camioneros que nos decía que en un mes él tiene que pagar, tenía dos o tres camiones, un total de 30 mil pesos solamente en peaje. Él habitualmente hace viajes desde la provincia de Entre Ríos hasta Buenos Aires. Y nos contaba que tenía... Y con tres camiones. Dos camiones, exactamente. Esos costos mensuales, lo cual de alguna manera también ejemplifica. Y nos contaba también que los arreglos a los cuales se llega en relación a aquellas personas que son dueños de muchos camiones y los que tienen dos o tres también es muy distinto. Y que precisamente por eso también quieren ver si se puede dialogar, si se puede analizar y llegar a otros acuerdos de ganancias por kilómetro. Que es precisamente la manera en la que ellos están trabajando. Están queriendo llegar a un arreglo mejor o por lo menos igual o que equipare a los dueños de muchos camiones en este sentido. Veremos qué es lo que sucede. Y luego veremos qué es lo que sucede.